Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, bienvenidos otra sábado más al InfoES Responde Perdonad por estas semanas que he estado un poquito de parón porque he estado con otros proyectos a cabo Entonces no he podido realizar el vídeo de InfoES Responde Ahora si vamos con el InfoES Responde, dejar aquí abajo la pregunta para el siguiente InfoES Responde Y ya sabéis el sábado que viene os responderé vuestras preguntas sobre tecnología y cosas así Vamos con la primera pregunta que la hace SC Technology y me dice Hola Miguel, ¿Cuál crees que es el mejor Lumia con punto 10 en relación calidad-precio? Un saludo desde Barcelona Pues a ver, calidad-precio creo que será el 650 este nuevo que ha salido Siempre digo el último de gama media o así porque es el que puede tener una cámara más o menos buena No lo he probado, ¿vale? Más o menos así estándar También calidad-precio creo que este El 735, Lumia 735 también calidad-precio está bastante bien También el 630 o 635 también calidad-precio está bastante bien Creo que están ahora por unos 100 euritos Calidad-precio, yo creo que son los mejores calidad-precio Vamos con la siguiente pregunta que la hace a Josh Lugo Este es un colaborador de Infoes, por cierto En el canal hay personalización de Android y cosas también de iPhone y de iOS Los hace a Josh Lugo, para el que la apoyéis también tiene su canal personal Por si queréis ir a suscribiros a su propio canal, tiene un canal personal Y ahora vamos así A día de hoy, ¿Cuál crees que es el mejor smartphone con punto 10 mobile? Pues nada, sin importar límites de precios Pues si no, físicamente, o sea, lo que es el hardware sería el Lumia 950 XL Pero yo he visto teléfonos que me han ido mejor que ese Pero si es el mejor móvil, pues por hardware será ese Y por autorizaciones y por todas las cosas que tienes, tendría que ser ese Creo que sería ese, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta que la hace Dani M Y nos dice Hola, muy buenas Infoes, enhorabuena por tu trabajo Muchas gracias Dani ¿Microsoft Lumia 950 o Lumia... no, que Lumia 930? Vaya, si no quieres Continuum, ni quieres lo del accesorio de Iris Ni alguna cosa así especial O pantalla 2K o alguna cosa de esas Yo me quedo con el Lumia 930 Yo eligería ese Vamos con la siguiente pregunta La hace José Eduardo Carrasco Palomino Hola Miguel, hace unos días pedí el Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2GB de RAM, de tal Y me llegará a Perú dentro de un mes, más o menos Dice No sé si le he fregado con la cámara Me imagino que no sé si le has cagado Bueno Luego de una semana ha pedido el LG G4 H10, es un otro modelo Con tapa de cuero roja La pregunta es que hago Con los dos móviles Que lo que quiere es una buena batería Y buena cámara Y buen rendimiento para los juegos Por cierto, ¿qué diferencias hay entre las versiones del LG G4? Que compare que hay dos versiones Que están a 50€ de diferentes Bueno, no me enrollo Le van a llegar dos móviles El Xiaomi y el LG Y quiere buen rendimiento Buena batería El LG Peca un poco de batería Tampoco es que sea una cosa garrafal Si no puedes enchufar el móvil El rendimiento lo tomas a menos para ir bien La cámara es mejor la del LG G4 Que cualquiera que te quedes Si te quedas en el LG G4 Vas a ganar en batería Pero vas a ganar en cámara Vas a tener un poquito menos batería Y en el Redmi vas a tener Un peón de cámara Pero vas a tener mejor batería ¿En las diferencias que hay? No tengo ni idea La verdad es que no sé Según algún modelo Alguna cosa Pero no sé específicamente Qué diferencias hay ¿Gama alta del año pasado? ¿O un gama media premium de este? Pues hasta hace bien poco Decía gama premium de este Pero me he dado cuenta De que si quieres actualizaciones Actualizas mejor los gama altas Sean del año que sea Entonces si quieres Que te actualice bien el teléfono El gama alta del año pasado Vamos con la siguiente pregunta Sebastián Jiménez Morales Dice Hola saludos Miguel Tengo varias preguntas por hacer Bueno vamos con la primera La primera es ¿Qué ecosistema consideras que es mejor? ¿El de Apple, iOS, tal, tal O el de Windows 10? Pues bueno Realmente no hay mejor sistema Vale Es el que tú mejor te adaptes al sistema Si tú te adaptes a mejor a Windows Será Windows para ti Si tú te adaptes a mejor a Apple Será Apple Según como tú trabajes Yo como trabajo con todas las plataformas Tengo aquí un iPad Ves que tengo ahí el Lumia 975 Tengo por ahí algún teléfono con Android Yo trabajo con las tres plataformas El problema que hay con las plataformas Es que cuando trabajas con varias Cuando trabajas con una hechas carencias de la otra Con la otra hechas carencias de la otra Pero en sí Hombre Como ecosistema Si te refieres a móvil iOS Si te refieres a ordenador Yo prefiero Windows Porque están todos los juegos Están todas las aplicaciones Desde el año catapún ¿Crees que mejoren la tienda? Bueno imagino que sí Que tendrán que mejorar la tienda Me encanta tu canal Sí que así Buenos vídeos Muchas gracias Vamos con la siguiente pregunta Es que esto hace para un vídeo específico Vale Juan B. Navarrete Wallace Que vuelve tendrías de uso diario En rango de precio de 250 a 400 ¿De uso diario? Pues si pudiera estar en Estados Unidos Me compraría el iPhone SE El nuevo que vale 399 dólares Si pudiera estar en Estados Unidos Porque aquí vale más caro Porque es compacto, es pequeño Tiene ser de huellas Tiene lo último Si te refieres a Android Pues a mí me gusta mucho por ejemplo El Xiaomi Mi4S Este último que ha salido También es este de precio El Xiaomi Mi4C Que era muy parecido al Mi4i Pero que tenía el lector en filarrojos Eso me gustan bastante Vale Los Nokia estos Los A5 también están bastante bien Y luego sin límite de precio A ver Es que Apple tiene una historia Que es Es que no me quiero enrollar Porque me parece que soy famo De Apple Apple tiene una cosa Que si tú quieres seguridad y tranquilidad Tienes actualizaciones 4 años Y si se te rompe cualquier cosa La tienda de Apple Te dan un teléfono nuevo Sin ponerte mucha pega ¿Vale? Tiene mucha garantía No quiere decir que sea mejor Que los teléfonos de Android ¿Vale? Entonces Diría este Diría el Samsung Galaxy S7 El iPhone 6 Alguna cosa esa Estoy de parte del camionero He de reconocer No sé a qué te refieres Pero bueno Un saludo Pues un saludo Vamos con la siguiente pregunta Gracias Vicente Sánchez Hola Miguel ¿Qué opinas de las pantallas curvas En los smartphones? Saludos desde Chile Buen canal Si así Muchas gracias Las pantallas curvas ¿Te refieres a lo de Lech? Meramente estética Estética O sea Eso no hace nada Eso no es que digas tú Como tengo estética Tengo la curva Yo con esto voy a hacer No haces nada O sea No es que digas Hace mejores fotografías Rinde mejor el teléfono Te dura más Es estética Prácticamente es estética Si te gusta Y quieres pagar los 100 euros Más que vale A tener la curva Tú mismo Pero yo Es estética prácticamente Orochimaru SSJ Nos pregunta Hola Miguel Excelente canal Es una prueba De que la cantidad De suscriptores No hace el canal No está claro Eso está claro Tengo dos preguntas ¿Cuándo piensas Que volveremos a ver Un Lumia de gama alta? 30 No, 70 No, 80 50 A ver De gama alta Lo de 50XL Es gama alta Es un gama alta Y lo de 50XL Y el X Y el normal Son gama alta ¿Qué tal se defiende El Lumia de 1950XL Frente al resto De gamas 2016 En el apartado fotográfico? Saludos desde Malagua A ver Te cuento Lo de la fotografía Me voy a centrar Un poquito Esta pregunta A ver Lo de la fotografía Supuestamente Es uno de los mejores Exponentes Por lo que yo he probado De fotografía ¿Cómo se comporta? Pues es uno de los Que están mejor En competencia Con el iPhone Con el S7 Y con el LG G5 Pero realmente No hay un estudio De esto De cuál es El mejor cámara Porque A ver No me quiero Levantar con esta pregunta Pero el estudio Sería este Coges a cuatro expertos En fotografía En fotografía Y le das a cada uno Un smartphone A uno le das El 950XL A otro le das El Samsung Galaxy S7 A otro le das El LG G5 Y a otro le das El iPhone El Samsung El LG El Lumia Y bueno Le coges cinco Con el Sony Xperia Z5 Premium Coges a los cinco Esos Y les dices a los cinco Tenéis que hacer Una fotografía Todos en el mismo sitio Hacer esta fotografía En automático Hacer esta fotografía Con esta ISO Hacer esta fotografía Con Esta apertura De diafragma Hacer esta fotografía Así Y luego Esa fotografía Ponerle en una pantalla De ordenador Una pantalla grande Y ponerle a cada uno Y decirle Sin que sepa Cuál es su fotografía Cuál es mejor Y que la analice Una por una Y diga Pues esta es mejor Por esto Esta es mejor Por esta Pero luego también Depende del procesado Microsoft hace un procesado De cámara Porque no es una foto En RAW Es que es un poco No me quiero poner muy técnico Pero es muy difícil Saber cuál es mejor cámara Que la otra ¿Vale? En una serie Que es mejor En una Estora es mejor Que en otra Son muy buenas Las cuatro cámaras El 950 Es una cámara Muy muy buena ¿Vale? Está entre las cuatro mejores Joder Con lo que me he enrollado Con esta pregunta Vamos con la siguiente pregunta Gracias Arturo Ramírez ¿Cuánto llevas haciendo vídeos En Youtube? Empecé en el 2013 Bueno Miento Yo empecé en el 2011 Pues yo subía vídeos así Chorras En mi canal de Youtube No Miento En el 2007 Mi canal El que tengo De Miguel Ángel Rodríguez Está en el privado Pero yo tengo vídeos En el 6 de 2007 Vídeos grabados ahí Que los subí a Youtube O sea que yo no tengo vídeos En Youtube En el 2007 Pero claro Como canal y tal En el 2013 ¿Tuviste alguna motivación Por algún Youtuber En específico? Seguía varios Por Android De Android De Android De Android Quilixet Seguirá así Unos cuantos Pero no Es que De hecho tengo un vídeo específico Deciendo quiénes son mis inspiraciones Pero no sé No es que dijera Como está este canal Yo quiero hacer esto Pues sí No Es un poquito De todo ¿Vale? La siguiente pregunta la hace David Sierra Alta y nos dice, me parece increíble el proceso que ha tenido tu canal, soy un suscriptor desde hace mucho tiempo y he sido testigo de tus avances, felicitaciones a uno, esto lo he puesto como para subirme el ánimo o sea que esta no cuenta la siguiente pregunta la hace Carolina Lagartera espero que seas una chica, ¿por qué digo? porque quiero hacer un sorteo específicamente para vosotras, solo para chicas un sorteo que solo puedan participar chicas, vamos con la siguiente pregunta la pregunta la hace, hola Miguel te hago una consulta ¿de poder elegir entre Lumia 640XL y un 735 en precios están cercanos? ¿se recomienda ver el 735? ya que me gusta vale, saludo de las cartillas que no me quiero enrollar con la pregunta yo te recomiendo el 735 porque lo estoy hablando super rápido 735, vale, te lo recomiendo el 640XL me gustó, vale, no me dio ningún fallo el más grande tiene mejor batería pero este más compacto mejor más agarre Nokia me da mejores sensaciones me gusta más, vale Dises Raciel nos pregunta hola, no sé de qué país es pero por el dialecto creo que usted es español si soy de España mi pregunta es ¿qué tipo de smartphones se venden más en España? por ejemplo, en México debido a la economía baja se rige en todo el país se vende más gama baja y gama media otra pregunta en España se comercializa se comercializa alguna marca mexicana hombre, pues creo que sí, vale Coronita esta cerveza que es mexicana, ¿no? aunque aquí se llama Coronita creo que por el otro país se llama Corona aquí se llama Coronita un apunte porque en España hay un reino entonces no puede haber ningún producto que se llame como la Corona del rey entonces aquí se llama Coronita y creo que en otros países se llama Corona en vez de Coronita bueno, no me he enrollado con la cerveza aquí lo que más se vende pues lo que te quiera decir el operador Samsung Huawei se vende bastante BQ, Motorola es lo que más o menos se vende es lo que yo más veo por ahí iPhone es lo que te venden realmente son las campañas de marketing lo que te quieran vender de marketing tú al final acabas comprando eso o una gran mayoría acaba comprando eso vamos con la siguiente pregunta Sainz Izquierdo hola Miguel no sé si los has probado pero mi pregunta es moto 360 segunda generación o Huawei Watch like si te interesa no los he probado solo he probado en el moto 360 primera generación pero por lo que escucho por lo que he oído el Huawei Watch está un poquito mejor Mauri DJ Oficial me pregunta ¿me recomiendas comprarme el Lumia 950XN? me encantó su pantalla 2K su cámara su sensor de iris muy buen canal like para que lo veas te has contestado tú mismo te acabas de contestar tú mismo claro cómpratelo si es que te has contestado tú mismo a la pregunta Alevi Mente nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre Lumia Icon y el 930? he visto que el Icon sería el 929 no a ver es el mismo el Icon salió para Estados Unidos y para Europa salió el 930 vale es el mismo modelo es específicamente igual todo procesado todo igual a no ser que tenga alguna cosa interna extraña pero por lo que yo he visto en el papel es el mismo teléfono S-Fone Builders hola máquina mi pregunta es si tú le agregas algo a Windows Phone ¿qué sería? gracias y me encanta tu canal esta es la última pregunta la pregunta número 16 o te contesto si le agregaría algo pues una multitarea real ¿qué quiere decir? que estoy en el segundo plano de aplicaciones a veces que estoy con una aplicación que se llama TuveCast y lo pongo un vídeo en audio para escucharlo y si me voy a adquirir alguna nota en OneNote o a whatsappear alguna cosa o a tuitear se me quita la aplicación y no vete a ajustes y me pones que funcione en el segundo plano que ya lo tengo así la multitarea no es todo lo real o sea no es que sea no es todo lo real que es en Android ¿vale? eso le pondría y en personalización tampoco le pondría eso que la multitarea fuera real que tú pudieras tener cosas en segundo plano tres, cuatro las que quisieras eso me gustaría que la multitarea sea real muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado el vídeo poned aquí abajo las preguntas para el siguiente info que responde y ya sabéis si os ha gustado el vídeo denle a me gusta se me suscribe al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!